Elecciones Generales 2021 Hola, te presentamos una forma sencilla de elegir tu local de votación, cumpliendo los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. Para iniciar, haz clic en Empezar. Si tienes algún inconveniente, elige una de estas opciones. Selecciona tu tipo de DNI. Ingresa tu número de DNI. Ingresa el dígito de verificación de tu DNI. Elige el día, mes y año de tu nacimiento. Lee los términos y condiciones de uso y acepta para continuar. Ingresa tu número de celular para enviarte un código de verificación. Ingresa los seis dígitos del código de verificación que ha sido enviado al número de celular registrado. Debes registrar un correo electrónico. Registra nuevamente tu correo electrónico para confirmar. Elige tu provincia y o distrito donde elegirás tus locales de votación. Haznos saber si presentas una discapacidad para darte atención preferente en el local de votación. Te enviaremos un correo electrónico para confirmar tu registro. Puedes escoger los locales de votación dentro del distrito seleccional. Elige tus opciones de local de votación. Puedes cambiar el orden de prioridad de tus locales de votación o eliminar alguno. Te enviaremos un correo con tus locales de votación elegidos. Comparte tu experiencia en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!